Que nos hayamos conocido es un milagro, sentir tus caricias en mi piel, un milagro es, poder abrazarte sin tapujos, un sueño. Soñemos juntos, llegará el día, algún día, en el que el cielo abrirá sus puertas, no será un cielo eterno, será un cielo terrenal, un cielo pasional. Los sueños nos abrazarán, a los dos juntos enamorados, sueños milagrosos, sueños deseados, llegará el día, algún día, que no será un sueño, que no será un milagro, llegará el día y ese día. Besaré tus labios, poco importa cuándo, tengo necesidad de ti, de sentirte cerca, poco importa cuándo, antes del fin del mundo, llegará el día y ese día. Podré decirte que te amo, coger tu mano y esperar junto a ti, que se pare el tiempo, se acabó el secreto, esparciremos nuestro amor, lo rastrarán los vientos. Adiós, adiós a nuestro amor, adiós a nuestro amor secreto, llegará el día, algún día, que no habrá un adiós, sino un infinito encuentro. Los sueños nos abrazarán, a los dos juntos enamorados, sueños milagrosos, sueños milagrosos, Llegarán, a los dos juntos enamorados, llegará el día, algún día, que no será un sueño, que no será un milagro, llegará el día y ese día. Besaré tus labios, poco importa cuándo, tengo necesidad de ti, de sentirte cerca, poco importa cuándo, antes del fin del mundo, llegará el día y ese día. Podré decirte que te amo, podré decirte que te amo, coger tu mano y esperar junto a ti, que se pare el tiempo, se acabó el secreto, esparciremos nuestro amor, lo rastrarán los vientos. Adiós a nuestro amor, adiós a nuestro amor secreto, llegará el día, algún día, que no habrá un adiós, sino un infinito encuentro, Y ese día abrirán las puertas del paraíso, para que tú y yo, estemos dentro, llegará el día, sí, lo verás algún día, lo verás algún día.